Y a propósito de Venezuela, preocupa enormemente la salud de cientos de ciudadanos ante la falta de medicinas. Hoy nos enfocamos en pacientes con Parkinson. En lo que va de año, 10 personas murieron al no recibir tratamientos. Quienes sufren de esa enfermedad salieron a las calles de Caracas para rechazar las políticas de Nicolás Maduro y exigir ayuda humanitaria. Al menos 33 mil pacientes corren el riesgo de morir ante la falta de recursos en los centros médicos del país. Tengo gente que se ha muerto en el hospital, ni siquiera por falta de medicamentos. ¿Hasta cuándo, señor? Ayúdennos, por favor. Ayúden a los enfermos. Los enfermos necesitan medicamentos. La salud es un derecho que está consagrada en la Constitución a nivel internacional. La salud es un derecho que tenemos todos los venezolanos y todo el mundo. La tetraveracina, que es lo que le quita a los movimientos involuntarios, desde el 2016 el Seguro Social nos los quitó y comprarlos afuera son 220 dólares y no tenemos esa cantidad de dinero. No se aguanta. Ayer fueron dos pacientes que murieron por falta de medicina. Mañana puede ser mi mamá o puede ser cualquiera de ustedes, porque las enfermedades degenerativas lamentablemente no tienen edad, ni sexo, ni condición social, ni rama política. Estamos hablando de la salud. No es justo que nos tengan así. La magnitud del problema y de la emergencia humanitaria es tan grande, tan grande, que es imposible poder documentar la situación a nivel nacional, pero sabemos que es devastadora.